Hola, buenos días. Nos encontramos en la mesa de contratación del día presente, el 4 de octubre de 2022. Tenemos que anunciar que, aunque está prevista la apertura de los criterios evaluables automáticamente relativa al expediente 6622 para el contrato de servicio de asistencia técnica para la redacción de un plan especial del Anillo Verde en el término de Málaga, no se va a realizar dicha apertura debido a que existen una serie de incidencias en la plataforma que tenemos que esperar a que sean solventadas para ello. Por tanto, próximamente se anunciará a través de la plataforma la próxima fecha de la apertura. Vamos a pasar, en consecuencia, la apertura de los criterios evaluables automáticamente del expediente 7322, relativo al servicio de agencias de espectáculos con motivo de actividades artísticas de la cabalgata de Reyes. Se ha presentado un único licitador que es Mundo Management Sociedad Anónima. Gracias. 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 esperando a que se descargue la documentación. Bien, presentan en el sobredor la proposición económica y documentación relativa a criterios de adjudicación evaluables automáticamente. Y vamos a referirnos a la propuesta económica que realiza Mundo Management. Mundo Management declara que se compromete a la ejecución por el precio de 382.476.000 euros con 98 céntimos de euro, más la cantidad de 80.320,17, lo que asciende a un total de 462.797,15 euros, manifestando también conocer y cumplir. Bien, pues con esto termina la apertura pública de la presente mesa de contratación y agradecer a los licitadores que hayan estado presentes. Gracias. 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 Gracias, Laura. Entonces, ahora por el aire ¿qué es que esto lo tenga yo aquí? Ahora cuando terminemos lo hayamos, pues el público. No, 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 que va, que va... Sin problema, te vas a poder meter. Venga, hasta ahora. Está con esta, ¿no? No se puede. ¿Cómo que no se puede? No tiene. No lo sé. Eso. Estamos conectados todavía, ¿eh? No se puede detener, no sabemos por qué. Hola, mira, soy Maite, tengo un servicio de contratación y en CONFER. Estamos emitiendo una sesión o un servicio de contratación. Voy a intentarlo otra vez. Sí, estamos aquí, sí. No sé por qué, ¿no? ¿Qué te han dicho? Ya lo tengo que dar por aquí. Vamos a ver. No, yo sé que aquí no, pero digo, vamos a empezar desde el principio, a veces sí, yo qué sé. Ahí está. Detener. No sé. No sé si no tengo. ¿Por aquí? Sí, no, sí, sí. Activar. Tecla. Ah, odio. y y y y el pantalón el cierro todo si no 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 si Gracias. 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 ¿Podrá causarnos de falta de transparencia? Hemos llamado al CEMI para que nos solucione la incidencia. Estamos esperando que devuelvan la llamada. Si no termina… Dime, Laura. Perdóname, te tengo que volver porque está llamando al CEMI y tengo un problema. Ahora te llamo. ¿Sí? ¿Sí? Hola, Pepe. Pepe, que estamos en directo, ¿se no se puede cortar? ¿Que sí creo que hay que cortar? Vale, vale. A ver, el de aquí de la misa de contratación… Bueno, desde aquí traemos cuáles. Vale, no podemos ver. La estación de… Espérate, vamos a cerrar todo. El mío, esta. Esta es el 103. Mira aquí, dos y tres. Ahora, dos y tres. ¿Te mete Martín? Ah. Y la de aquí es la esta, 263. Vamos a seguir dando los botoncitos. Aquí, desde aquí. Martín, te acuerdo. No, aquí te voy a dar la respuesta. Y la otra. No, no. No, no. No, no, no. Gracias. 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 pueden arreglar porque si entran en pantalla estamos conectados todos. Estamos en YouTube, ahí está el esto. El asunto lo podemos tratar someramente también, como ya lo conocemos todos, lo conoce Victoria, lo conoce Mónica, lo conoce la sexta de secretaría, la presidencia que está Miguel, que la expuso el viernes, y esto y yo. Creo que podemos acordarlo directamente, aunque estemos retransmitidos en directo, no hay ningún inconveniente. Conoces el tema, Mónica, el 7921. Darle el ok, ya está, ¿no? Eso, como ya está tratado, en este momento le damos el ok, aunque sea público. Me parece correcto. Es que hay que buscar soluciones porque si no... Está el liberado, que no sea un punto de público, pero se adopta y se acuerda. Victoria, yo lo comenté con Fermín esa misma mañana, el viernes, y ellos no tenían problemas ninguno. Y yo tampoco lo vi correcto, como lo planteó Miguel. Estupendo. Pues muchas gracias, Victoria. Gracias. Terminamos la sesión y el libramos. Gracias, gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.